Hola que tal mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les voy a enseñar a cómo tener un emulador android en su computadora laptop esto lo hago ya que acá en venezuela hay mucha gente que han perdido sus celulares ya que hay mucha delincuencia y actualmente poseen teléfonos clásicos que solamente son para recibir llamadas y hacer mensajes entonces necesitan tener algo más como whatsapp el messenger u otras aplicaciones o también les servirá a las personas que son amantes de los juegos android para que lo jueguen en su computadora este es una aplicación muy sencilla emular todas las aplicaciones android que estén en el play store o otras cosas se van a ir a youway.com van a aparecerle destacar la descripción se va a ir a download que es la parte de descargas espero que cargue acá aquí está cargando hay dos ediciones la edición free que es la 3.31 y la edición premium que es la 5.7 y nosotros vamos a descargar la free que funciona excelente pesa 150 mb y bueno vamos a darle al lado ya que la tengo descargada acá y ya la tengo acá está no la vamos a instalar porque ya yo las tengo instaladas en mi escritorio así que se van a saltar estos ya saben abren y es una instalación normal siguiente 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 aceptar y listo se instaló bueno que ya tengo la aplicación ya ejecutada esta que está acá en el escritorio y android sencillo esta aplicación es un emulador una tableta más digamos ya lo digo así una tableta para comenzar a descargar todo necesitamos tener instalado el play store o en mi caso que lo uso para whatsapp bueno para instalarlo vamos a ir a view esta pestaña de aquí arriba le vamos a dar all the content acá nos van a aparecer ciertas aplicaciones que le vamos a dar clic una sola vez para descargarlas por ejemplo whatsapp yo lo tengo descargado bueno el play store me dice que también pero no lo tengo instalado vamos a irnos a view después que estén descargadas te van a aparecer en la pestaña que dice ads vamos a ver aquí view ads aquí aparece vamos a darle al play store doble clic y por acá arriba vamos a ver un porcentaje cargando que significa que se está instalando porque ya la tenia descargada esperemos un momento ya dice 100% esperemos que lo cargue en el listado menos a menú a veces tarda un poco en aparecer ya sabes que esto es un emulador no es una no es un dispositivo real que está enfocada en el de tanta memoria esto porque por mi caso en mi computadora es muy sencillo se pega demasiado tiene creo que dos gigas de ram nada más y le cuesta mucho porque está en medio a ver si ya apareció bueno ahí arriba está pero vamos a hablarles del whatsapp que es la parte que quiero mostrarles el whatsapp sencillo después que la instale le vamos a aceptar y continuar van a colocar su número de teléfono ya saben para haber por eso les dije que necesitamos un teléfono sencillo porque después que colocan acá su número de teléfono a su celular les va a llegar un código que es el código que manda whatsapp después que este código les llegue es que lo van a colocar acá para poder comenzar a recibir su mensaje y enviar mensajes y toda esa cuestión multimedia vamos a simular acá ya saben acá después que coloca el número así conectando luego le va a aparecer un mensaje que dice algo así con whatsapp acceder les va a mandar un mensaje y ustedes le van a dar que sí y van a esperar un contador y van a esperar que les llegue su mensaje a su teléfono y luego colocarlo yo me voy a aceptar esta parte porque ya lo tengo configurado en mi lácteo y no voy a hacer nada acá pero sí, tienen que esperar un poco porque es la primera vez ejecutando esa aplicación vamos a irnos al principio para mostrarles, contarles otra cosa vamos a hablarle acá del Play Store, después que esté instalado van a abrirlo normal van a colocar su correo Gmail y eso la va a conectar y le van a mostrar todas las aplicaciones el único problema es que como es un emulador no se conecta directamente con la nube por lo tanto no les baja los contactos ni nada de eso la solución es irse a su correo Gmail en Google Chrome o en cualquier explorador que usen se van a ir en la parte de contacto y van a descargar sus contactos en un formato CV no se me olvido el formato, que es una tarjeta de presentación eso se lo van a mandar a cualquier otro correo o x cosa y lo van a abrir acá mismo en la tableta, en el explorador y lo van a descargar y lo van a tener acá en descargas ahorita descarga está vacía porque no lo he hecho, pero después que aparezca acá en descarga le van a dar y se le va a importar todos sus contactos y van a tener acá y le van a aparecer acá en contactos y así cuando usen el WhatsApp va a aparecer toda la información ahí otra cosa, esto aparece en inglés pero como es matable se van a configuración y se van a ir a la parte de lenguaje y ahí lo van a poder cambiar fácilmente a español, no hay ningún problema vamos a bajar, vamos a buscar español médico, español estados unidos el español que ustedes quieran seleccionar, yo selecciono estados unidos esperen un momentico que él como que reinicie la base ya lo tomo en español, otra cosa que les quería decir, como esto es una versión free tienen muchos problemas, el problema principal es que después que ustedes lo cierran ya sea porque reiniciaron Windows o x cosa, cuando lo inician de nuevo se queda en una pantalla negra como la del CMD de Windows, el regulador así, van a irse a File cada vez que lo abran cuando esté la pantalla negra y le van a dar a cualquier resolución, la que ustedes quieran yo estoy usando 640 x 480 porque es la más pequeña pero seleccionan la que ustedes quieran este procedimiento lo vamos a hacer como 4 veces hasta que vean que aparece una barra como descargando aquí lo comencé a reiniciar, vamos a ver esta es la pantalla negra que les digo, ahí no está haciendo nada todavía vamos a darle de nuevo, este procedimiento lo vamos a repetir 4 o 5 veces hasta que vean una barra blanca que aparece, ya les voy a mostrar vamos a darle otra más ya debería aparecer porque ya les voy a dar a veces vamos a darle otra, será no, no, mira que aparece acá está la barra, está la barra que les digo, después esta barra va a comenzar a cargar le voy a mostrar un código en inglés y va a abrir bueno, listo, esto fue todo espero les sirva de mucha ayuda a esto si les gustó, ya saben, comenten, denle like y nos vemos en otro video saludos